Mira, mira, mira A su madre, esa pinta Wow La papa, lista El camote, listo Miren, miren, miren las bellezas que han salido ¿Cómo están amigos? Fue Lorenzo, más conocido como el Descocado Y el S y Fue Lenguao Así es amigos, segunda receta Del 2022 Hoy día A pedido de Calichín, ¿qué vamos a preparar? Verdad, hoy día vamos a hacer Bueno, él va a hacer gallo Amigos, yo me enamoré del gallo Un día que tú me enseñaste un restaurante En San Pedro de Yoc por Pacasmayo Probamos gallo y me pareció alucinante Entonces el día de hoy, ¿qué vas a hacer? Un gallo estofado Gallofado, ¿quieren verlo? Ahí está, que saque el gallo Que saque el gallo Que saque el gallo Mirenme, gallo de pelea amigos Mirenme Ya no nos despierten la mañana Vamos a ver el gallofado En 3, 2, 1 ¿Cómo están amigos? Yo soy el Tío Lenguao Hoy día pedido el calichín Como él dijo, me enamoré De ese plato se lo voy a hacer Vamos a hacer un gallo estofado Gallofado, ya Tú le pones tu nombre a las cosas siempre Gallofado, ya de arranque ¿Sí o no? Ya, pues vamos a hacer un gallofado A mi estilo, ¿eh? Pero como siempre lo primero Las medidas de seguridad Seguridad Los ingredientes Acá tenemos un hermoso gallo De 2,5 kilos ¿Cuánto costó? 38 soles Lo clásico, calichín Cebolla Ajo Ahí tenemos el aderezo Le vamos a echar también Pimiento Pimiento Zanahoria Zanahoria Arberjita Arberjita Le vamos a meter papa Y camote Camote pal Pal pelo Pal pelo Para que brille Y en vez de echarle caldo Echarle chicha Echarle meinar Echarle cereza Le vamos a echar El jugo de 2 naranjas ¿Parece? Incorrecto Y los condimentos clásicos Sal pimentada Hongo con 3 hojitas de laurel Un poco de comino Un poco de sal Ají panca Y aceite Y para que llene Arroz ¿Correcto? Entonces lo primero que vamos a hacer Es habilitar el gallo Porque no nos lo vamos a comer todo Vamos a comer la mitad Vamos a cortar el gallo Ya tenemos el gallo trozadito Vamos a usar Medio gallo Y esto lo guardamos ¿Para la noche? Para hacer otro plato Vamos a cortarlo Cuatro presas Vamos a hincar un poco El gallo Hacemos unos piquetes ¿Cuál es tu presa Calichín? Pecho 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 Que la rifamos Todos quieren pecho Miren lo que vamos a hacer Vamos a salar esta agua Y vamos a echárselo al gallo Lo ideal es hacerlo esto Un par de horas antes Antes de cocinarlo Si quieren un poco más Del día siguiente En la refrigeradora Lo dejan No pasa nada ¿Para qué hacemos esto? Para que la sal Le resalte el sabor al gallo Lo haga más rico que la gallina Más irresistible Pero ahora lo vamos a dejar Unos minutos Mientras tanto Vamos haciendo el arrocito Vamos haciendo el arrocito Con nuestra olla arrocera Imaco Acá tenemos dos Tres cuartos de kilo Igual de agua Miren La misma medida Pero de agua Machucamos Imaco se encarga Cuando cambie el color Ya está listo Machucamos Y dejamos que Imaco Haga sus chambas Oh correcto Claro Hay que ir Para cocinar rápido Y fácil ¿Qué cosa tenemos que tener Calichín? Todo picadito Todo picadito Como lo hemos saltado Todas las verduras Las voy a picar Ya está agarrando sal el gallo Vamos a ver la vuelta Nuestro aderezo Cebolla con ajo Las abrejitas El pimiento La zanahoria Camote con papa Y el jugo de naranja Simplemente A la cocina Comenzamos Aceite Regularcito Porque ¿Qué vas a hacer ahorita? Voy a sellar El gallo Ojo que ya lo escurrí De todas maneras Va a reventar Así que no te asustes Calichín ¿Ya? ¿Está bien? No vas a salir corriendo No te preocupes Acá lo voy a dejar En mi calichín A sellarlos ¿Están selladitas? ¿Cómo suena? Dios mío Ese gallo Está fuerte el gallo ¿Ah? ¿Tú bolitas? Ya está selladito Mira, mira Ese tío Mira, mira Mira, mira Oh, que mal Ya está selladito Uy, uy, uy Está vivo Quiere que lo fríe en el gallo Ahora, ¿qué hacemos calichín? El aderezo Un poquito más de aceite Y nuestro aderezo Todos juntos No se dan bolas Cebolla y ojo Ya está nuestro aderezo listo Vamos a echarle la panquita Un poquito salpimentada Un poquito de Comino De comino Metemos nuestras presas Oh, si la madre Tío Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Bien Si se mezclan ahí Todos los sabores Un juguito Y Le damos allá El jugo de naranja Ahora Vamos a dejar Que se cocine a fuego lento Cuando el gallo ya esté listo Recién metemos las verduras ¿Y cuánto rato? No sé Pero vas a comer un pan Por lo menos Porque se va a demorar Mira, mira, mira Ah, su madre Mira esa pinta Guau Mira como está Ay, casi se quema Mira, ya está suavecito Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las verduras Las verduras Zanahoria Zanahoria Para la cabeza Para los ojos Alberja Alberjita Pimiento Pimiento Camote Para el pelo Ay, ay, ay Papa Para que aumente Le voy a echar un poquitito de agua ¿Ya? Casi se me quema Y los hongos Listo ¿Qué tal pinta? Muy bueno Hay que esperar ¿No? A ver Diez minutos Son dos y cincuenta A las tres de la tarde Vamos a ver cómo está Ay, ay, ay La papa Lista El camote Listo Ay, ay, ay Mira Apagamos Y a servir A servir Arrocito en molde Ya quedó el molde, ¿no? Para siempre, ¿no? Claro Tú deberías vender ese tipo de cosas Y todo eso, papá Lucina Deberías tener una tienda ¿Sí, no, Rodrigo? Claro Sí, es muy buena idea Te vamos a ir a tu tienda Gracias, hijo Miren, miren Miren las bellezas Que han salido En verdad, Calichín He debido a echarle Una naranja más Porque a ti te gusta El juguito con el arroz, ¿no? A mí no A todo A todo Pero por irme a hacer otras cosas Casi se me quema Entonces se me secó un poquito Pero está buenazo Ya lo vi Ya lo olí Una naranja más Y listo Como siempre, amigos Antes de comer A la ser al jefe Jefe, gracias por estos alimentos Que nos das Bendícelos Trata de que todos tengan Un plato de comida en su mesa Por favor Y ya Ya, hermano No deja de botar basura Por favor Todos queremos vivir En un país limpio Sin enfermedades Y que los niños salgan Crezcan, perdón Fuertes Y sanos Y a tus hijos Cinco minutos diarios No cuesta nada hablar Hijito Di buenos días Buenas tardes Buenas noches Permiso, por favor Perdón Y gracias Y así vamos a salir Un país mejor Si se puede Hagan la prueba Y ahora si vamos a comer Porque si no comemos No comemos locos Dios mío Quiero probar el gallo, hermano Mira ese El alita Porque Les he querido dejar Mira Quiero probar el gallo Pellejito Las verduritas Buenas carichinas Está más rico Que el de San Pedro Pruébalo Pruébalo Vamos a probar Me toca a mí, amigos De frente al gallo Parece pollo Tranquilo, colorado Está suavecito como el pollo Está suave, ¿no? Sí A ver Buenazo Buenazo Le ganaste a la tía Le ganamos, ¿no? A ver este El juguito De locos De locos, ¿ah? A ver Muy bueno Buenazo Este es el maíz de aderezo Que lo quieren hacer con pollo Con pollo Con cuy Con lo que sea Con gallina Con pato Muy bueno, ¿ah? Muy bueno Miren ese gallo, Dios mío Mira Enfócalo ahí, Rodrigo Sárquete Mira ese gallito Mira, 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 mira Mira, mira, mira Quiero agradecer a Imaco Una empresa peruana Que apoya a un peruano como yo Gracias, Imaco Si quieren ver Sus productos de comprar Entren en su página Imacosa.com Con el código TIO LENGUAO Imaco Tienen un 10% de descuento Gracias, Imaco ¿Qué tal? Bueno, el gallo, amigos Se disfruto mucho De verdad Bueno, papá Gallo Fado Ya saben Gallo Fado Agarra el gallo de la vecina Le das vuelta Y a la olla Amigos, ya saben Él tiene su Insta Yo no tengo mi Insta Es muy importante Que nos vayan a seguir En nuestras redes sociales Porque estamos ahí activos Y para tener una Interacción más cercana Con ustedes Así que muchísimas gracias Los esperamos En una próxima aventura Gastronómica De motos, de surf De bote, de pesca De viaje Lo que sea Porque nosotros Estamos en todo Dios te bendiga, amigo Chau, chau Bendiciones para todos Antes que me lo meta la boca Ahí lo cortas Eso va al final